Llegamos a Salvatierra de Santiago para conocer una casa ligada a la historia del pueblo... ...y a la de la ermita de Santa Catalina con la que comparte terreno. De hecho la casa se construyó para dar cobijo al capellán encargado del mantenimiento de la ermita. Actualmente sigue conservando la campana con la que se llamaba para ir a misa. Isabel es su propietaria y fue una casa con la que siempre soñó. And the whole car's empty rust, and the city plays not together dust, somewhere only she knows. In the cheap thrills of the morning, where the cold spill of our war. There is a place where we are together. Hola Isabel. Hola Ana, ¿qué tal? Pues muy bien. Muy bien, pues mira, esta es mi casa, llamada también la casa de la ermita y la casa del capellán... ...como puedes apreciar por la ermita que tengo aquí en la casa... ...y si quieres que te cuente la historia, pasa que te enseño mi casa y te la cuento. Por supuesto. Pues vamos para adentro. Venga, muchísimas gracias. Pasa, Cari. Pasa. ¡Wow, qué bonito! Esta casa se construye en su día para cuidar. ...la capilla de los restos de la señora Catalina Canchal Donaire... ...que era una señora de aquí, de Salvatierra de Santiago. Entonces ella ya tiene enterrado ahí a lo que es su hermano, a sus padres, a su marido y luego ella. Te enseño la casa que pertenecía al capellán, que se supone que tiene la misma antigüedad que tiene la capilla. Los herederos, que eran sus sobrinos, venden la casa y es por lo que pasa luego a manos de mi familia. La casa sí que es verdad que ha sido conservada desde las puertas, canterías, todas las bóvedas... Aquí realmente hay dos cosas que caracterizan la casa porque sí que guardan el recuerdo de quien fue Catalina Canchal... ...que fue la que creó esto y funde la capellanía. Y es el esquilón de arriba, la campana y luego una despensa que hay con sus iniciales. Son las dos cosas, digamos, que quedan, bueno, pues diciendo, sigo aquí, estoy aquí. De alguna manera están aquí, claro. Esto es un cuadro que yo un día descubro en el bar de aquí de Salvatierra. Una vista preciosa de mi casa, de la capilla, de la iglesia del pueblo y bueno, pues esta vista tan espectacular que tiene este sitio. ¡Gracias! Este es el salón de la casa, lo he decorado yo. Estas cortinas las tengo un especial cariño y lo que es la faldilla de la mesa porque me lo regalo mi madre. De hecho la tengo aquí presente a ella, ella ya ha fallecido, pero ella es la que realmente me hace tener este vínculo con Salvatierra de Santiago... ...porque ella es la que desciende de Salvatierra de Santiago, mi padre de Valdemorales. Porque lo que es la vida, cuando yo era pequeña venía mucho a jugar aquí a la capilla porque, claro, veníamos aquí a casa de mi abuelo. Había algo que me atraía de este sitio. Y luego, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando compré la casa, le dije a mi padre, esta será vuestra habitación. Y me dijo mi padre, yo ahí he dormido muchos años. Y entonces él se quedaba en esta casa cada vez que venía a ver a mi madre, porque el capellán tenía una hija que era íntima amiga de mi madre. Esto era una habitación, que era donde él dormía cuando venía aquí a esta casa. De hecho, cuando ellos se casan, mi padre viene con su familia y se viste en esta casa. Hay muebles por parte de la familia de mis suegros, de mi marido, y luego hay por parte de mis abuelos paternos y por parte de mis abuelos maternos. O sea, tengo aquí una mezcla de todo. Me encanta, entonces además, bueno, pues les tengo un especial cariño, claro. Aquí están todos mis sueños. Esto es el comedor de la casa y la cocina antigua. Ahí en esa piedra era donde se cocinaba, antiguamente en el fuego, claro. El arco es el original y bueno, luego pues tengo muchas antigüedades que pertenecieron, eso sí te digo, a mi abuelo. Y la verdad que se está súper bien, porque se enciende la chimenea y esto pues está todo súper calentito y muy a gusto. La verdad que aquí se está genial. En la zona de comedor has elegido mobiliario también antiguo. Sí, sí, todo antiguo, me gusta. Y bueno, algunas cosas son familiares y bueno, algún mueble que compro, como es aquel mueble verde, que es el mueble bar, digamos, que lo compro a una amiga mía de Trujillo. Los candelabros, las lámparas y todo lo demás, bueno, pues viene siendo un poco algo de anticuario y el resto de cosas familiares, como son estos cuadros que podemos ver aquí arriba. Y el angelito sale de un anticuario que hay en Guadalupe, me dijo el señor que era del siglo XVIII y lo compré allí. Esto era otro dormitorio y claro, se convierte en la cocina de la casa. Mi hermano rehabilita lo que son todas las puertas de la casa antigua, hace toda la cocina lacada, al igual que hace la pintura de las paredes de la cocina. Entonces la te dice, es mi hermano, que tiene unas manos de oro, manos bendecidas, como yo digo, que tiene manos bendecidas. Yo he intentado hacerla lo más rústica posible, o lo que más pudiera ir con la casa del siglo que es, pero bueno, los avances tecnológicos nos hacen tener una vitrocerámica y un horno moderno. Me encantan las gallinas. Tengo este cuadro maravilloso que me bordó mi amiga Meli, una íntima amiga que yo tengo, y luego, bueno, mis cantales, todo tiene que ver un poco con las gallinas. Y los ángeles, siempre también, yo soy muy de ángeles, que ya veréis cuando hagáis el recorrido del resto de la casa, que tengo muchos ángeles por toda la casa, porque me encantan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos subido por la escalera de cantería, que es la escalera que ha habido aquí, bueno, la que se construye en el 1904. Hemos subido y hemos accedido a la parte, digamos, superior de la casa, que era el antiguo doblado de la casa. Actualmente son los dormitorios de la casa. Antes de llegar a las habitaciones nos encontramos con este descansillo que tiene muebles muy especiales, como esas sillas. Como estas sillas que puedes ver aquí, Ana, que se dieron para el rodaje de la serie Juego de Tronos. La cantadera es una cantadera veneciana, es algo de lo más peculiar que tiene la casa. Bueno, pues el brasero también es antiguo, antiquísimo, y ese sí que lo compro en un anticuario, en un anticuario que hay en Iba Hernando. El armario ropero, ese sí que te puedo decir que es mueble familiar, ese estaba donde mi padre, en Valdemorales, y sí que es un mueble que le tengo un especial cariño. En este rincón que nos encontramos, es un rincón especial, aquí tengo muchos recuerdos, y bueno, pues tengo aquí las fotos de mis suegros, y luego tengo también las fotos de mis padres, de boda. Tengo una hija, Beatriz, de ella, de todos mis sobrinos, por parte de mi marido, por parte de mis hermanos, mis abuelos, que los tengo allí también. Entonces, es un poco aquí un recuerdo de toda la gente que, digamos, está en mi familia y en mi corazón, lógicamente. Pero es que además este rincón es especial por la ventana. Exactamente. Esa ventana se abre, tiene una anilla, que es desde donde se toca lo que es la campana de la casa. Y bueno, yo siempre me gusta la campana tocarla cinco veces, y lo hago, bueno, pues de alguna manera, porque quienes están dentro de la capilla son los cinco miembros de una familia. Ese detalle hacia ellos, de decir, de alguna manera, estáis aquí y vais a seguir estando siempre, de alguna manera, aquí. Toda la gente que viene aquí a esta casa, es curioso porque ellos quieren tocar la campana. Pero desde luego, el que más ha tocado la campana es mi sobrino el más pequeñito, Miguel, que, bueno, loco con esa campana. O sea, sube, baja, la toca como cinco veces, la subo, la toco diez. Te invitaría a que tocaras la campana y que la toque cinco veces, si te parece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegamos a la estancia que podrás ver. Es el dormitorio principal, es nuestro dormitorio. Y este dormitorio es muy especial porque perteneció a la abuela de mi marido. Entonces, todo lo que es el mobiliario del dormitorio es familiar. Es un conjunto precioso de cama, mesilla, armario y bañadora. Cuando vengo a la casa y rehabilito la casa, hago ese baño que era una habitación muy pequeña, que no se accedía por aquí. Y cojo las puertas que están en aquel sitio y las traslado aquí y hago el baño que es actualmente el baño de nuestra habitación. Intenté la grifería imitar a la grifería antigua. Lo que son los azulejos me los hace un señor en Villanueva de la Serena, que bueno, al ser artesanal, pues sí que parece que ese baño ha estado aquí de toda la vida. Frente a esta habitación hay una que parece gemela, pero no lo es. Totalmente, pero no lo es, porque piecero de esta cama es el que se encuentra en aquella habitación. Y pongo allí ese armario también familiar para que acompañe en la habitación. Las mesillas sí que son antiguas y las compré en el anticuario que te comenté antes de hibernando. ¡Gracias! 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 Y seguimos a través de este pasillo, llegamos a un dormitorio, que ese también es un poco especial, porque también es familiar. Que tiene allí un saloncito, que es un tipo sofá, que es donde suelen estar mi hija y mi sobrino cuando están aquí en la casa. Y luego eso te lleva a una terraza, a una terraza donde hay unas vistas maravillosas de mi pueblo, Salaquera de Santiago, que es una maravilla. El salón era donde hacía la vida la gente. Había las charlas donde se compartía. Entonces esta estancia es muy importante. Isabel, muchísimas gracias por habernos enseñado esta casa con capilla o con ermita y además con un patio tan fantástico. Pues sí, la verdad que el patio es una maravilla. Cuando yo compré la casa, esa fuente estaba ahí. El sonido te invita a relajarte y a estar aquí súper a gusto y súper bien. Esta casa ha sido un sueño para ti. Totalmente. Un sueño además desde que era niña, jovencita. Y mira por dónde, pues aquí estoy hoy, en la casa de mis sueños, porque así que ha sido la casa de mis sueños. Creo que primero compraste el terrenito que está justo al lado, porque ya el sitio te gustaba. Ya el sitio me gustaba porque, bueno, quizás lo recuerdo, siempre estaban ahí. Entonces compré un terreno paralelo a la casa y se comunica con la casa. Que luego tuve la gran suerte de comprar la casa, que ahora se comunica con todo el cercón que yo compré, ya te digo, muchos años antes que la casa. Y una anécdota curiosa que te voy a contar es que cuando yo compro el cercón, mi padre me pregunta, bueno, ¿y para qué vas a comprar el cercón, hija? ¿Qué vas a hacer con este cercón? Y yo le dije así, por decir, digo, ¿por qué ese cercón será algún día el jardín de mi casa? Y decía él, ¿de qué casa? Digo, de la casa de la ermita, digo, porque algún día la compraré. Y me dijo mi padre, que a mí aquello me pareció súper, y mi padre es que es un genio, dice, no he visto a nadie que compre el jardín antes que la casa. Digo, pues yo voy a ser la primera. Y luego con los años, cuando compré la casa, claro, aquello fue, le dije, ¿qué? Dice, hija, como me lo dijiste, y así se ha cumplido. Bueno, mientras estamos aquí hablando, se escucha quizás un poquito de ruido, porque ahora mismo la ermita o la capilla está en la oración. Siendo rehabilitada, sí, además, bueno, pues súper contentos. Han iniciado la semana pasada la reforma en la capilla y panteón de Santa Catalina. Creo que vas a liar a tu hermano para que también te pinte la fachada, acorde a como que es la capilla. La capilla igual que la casa, claro, esto tiene un conjunto. Qué bonito conseguir los sueños de uno, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, además este era el sueño de mi vida, yo le digo, ya me da igual todo lo demás, imagino que mis hijas acabarán en esta casa. Nos ha encantado conocerte, de verdad. Y a mí también, Ana, un placer, un placer y siempre tendréis muy casa, la puerta abierta para todo lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos la enseñado y por haberme dejado tocar la campana. Hombre, las veces que quieras. Que no me he podido ir yo sin tocar la campana de la casa. Las veces que quieras puedes venir a tocarla. Que no me he podido ir yo sin tocar la campana de la casa.